Es la selección musical que enaltece la ilusión de las tradiciones en los pueblos de Marachí. Orquesta Volcónica, Cheo Argenti. Orquesta Volcónica, Cheo Argenti. Orquesta Volcónica, Cheo Argenti. Orquesta Volcónica, Cheo Argenti. ¡Gracias por difundirlo maestro! ¡Longaiana! ¡Ahí tenemos! ¡Adiós! ¡La misma gente de esa hora es de vivirlo! ¡De Copa la Pobre! ¡De Vivos Independientes! ¡Valvando! ¡En Calma Vales! ¡Muchas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así con fuerza! ¡En el caballero! ¡Enrique Pobos! ¡Adiós! ¡Enrique Pobos! ¡En las comunidades de Iacuas! ¡Aucucacá! ¡Gopará! ¡En Licaraca! ¡Y todos son los muchos! ¡Gracias por titular un libro! ¡De Cámara! ¡Por cienes! ¡Pada de Churro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha sido fuerza! ¡Es el caballero! ¡Vamos! ¡Son las costumbres Lorenzanas! Están obedeciendo a lo que dice el jefe en forma burlona, en forma de sarcasmo, una forma de diversión. ¡Vamos a ver las comunidades de Yacuás! ¡Vamos a cañar! ¡Con Pará! ¡Quinti! ¡Con su alcalde! ¡Busto David tras la Viña Navidad! ¡Hoy también con nuestro amigo Fernando Atanasio! ¡Nuestro gerente del desarrollo social de la Municipal Provincial de Guadalajiris! ¡Gracias Fernando Atanasio! ¡Buenos! 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 Muy bien entonces... ¿Culminamos así? ¡Listos! ¡Buenos! ¡Cajutís! ¡Santa Rosa de Cajutís! ¡Linda Gavitas! Ahí está la juventud de Santa Rosa. ¡Al destino de la banda mamá! ¡Chinfonía sin la cauta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Música 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 Muévete, muévete, muévete Así Ahí está, ahí está Música 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 Vamos a bailar, vamos a gozar El famoso Santiago Y ahí tenemos las ricas frutas La destinoza de los pueblos Y ellos de donde son El Santa Rosa de Capatriz Ahí están Los barrores Que le junten el arte De Jorge Arroyo Año de la ciudad Y son de Santa Rosa de Capatriz Los ángeles Ramírez Contreras Gloriano Que bailamos con alegría Todos nuestros hermanos camareros De la parte alta Porque no de Maristana De esa cancha Porque no de San Pedro De una cara de Quiero Y Guayanchi Que se vuelve a los corazones Pero aquí estamos En su destino diferente De Santa Rosa de Capatriz Los ángeles Los ángeles Los ángeles provincianos Que se van a mirando a bailar Los ángeles Los ángeles Muchísimas Muchísimas Amigua Oyerano El Bueno Borochirano El Véjimo Jara Reyes Fue Vecino Luego Se viene Se viene El campeonato De fútbol Se viene Un rito al marzo Hoy para todos Me gusta Las lindas mamás Listo De Santa Rosa de Capatriz A mí A mí Ayer A la hora Los ciudadanos Los vecinos De Santa Rosa de Capatriz Una vez más Gracias Muchísimas Muchas gracias Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!